¿Qué es la idea de los efectos adversos conductuales y cognitivos de los fármacos más usados en el tratamiento de los trastornos afectivos? Y este es un trabajo que estamos haciendo junto con Alejandro Smulevich y Cecilia Zabamé, estamos haciendo una revisión que tendría que haber estado enviada a publicación a esta altura, pero la verdad que la información y la complejidad de la misma hace que todavía estemos podando y la charla esta también va a ser un reflejo de ese proceso, vamos a hacer una brevísima repaso de los efectos adversos conductuales y cognitivos más comunes en estas drogas, pero después decidí privilegiar la discusión de los aspectos teóricos que hay detrás de esta información, así que, bueno, espero que les sea de su agrado la elección. Lo primero que es un efecto adverso conductual, son definidos como la presencia de síntomas relacionados con el sistema nervioso central, lógicamente que producen un patrón característico, es decir, son fenómenos complejos de modificación en la conducta, el cual está temporalmente relacionado con la ingesta de ese fármaco y pueden ir desde cuestiones motoras como tics emocionales, sociales, alimentares, sexuales, en rango que se va desde intensificación o apagamiento de respuestas normales hasta la aparición de conductas complejas que no estaban presentes, por ejemplo, el caso más común es el juego patológico. Esta es una división que se me ocurrió a mí, pero creo que a la hora de entender esto es buena, digamos. Primero pensar que hay algunos efectos adversos conductuales que están relacionados con el efecto terapéutico, como por ejemplo el rango que va de la sedación al sopor, es decir, es simplemente un rango, o lo mismo que sucede en otras ramas de la medicina, desde hacer anticoagulación a producir una hemorragia, es decir, en realidad yo no puedo, es un límite de rango, no es que hay un límite categorial entre la aparición o no de ese efecto adverso. Y después hay efectos adversos conductuales que no están relacionados con el efecto terapéutico esperado, como por ejemplo cuando doy agonistas dopaminérgicos selectivos, la aparición de juego patológico. Esto es una cosa inesperada y que no está relacionada con el efecto terapéutico, o por ejemplo cuando doy un beta bloqueante, la aparición de un parkinsonismo. Son no relacionados. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? La importancia es que si está relacionado con el efecto terapéutico, tengo que pensar que siempre va a estar presente en algún degrade, puede ser que tenga justo, haya encontrado la obesificación o la indicación adecuada y esté en el mejor balance posible, pero teóricamente siempre tengo que pensar que voy a estar orillando entre la presencia y no de este efecto adverso, y en el segundo caso van a ser eventuales. O sea, hay efectos que van a estar permanentemente en juego y otros que pueden aparecer eventualmente. Muy bien. La otra cuestión es cómo estamos parados en el 2015. Estamos parados con un arsenal terapéutico increíble. Es decir, cuando uno mira la historia reciente de la psicofarmacología, por ejemplo, estos son los fármacos que están aprobados, algunos, yo lo he limitado, para el tratamiento del trastorno bipolar y de nuevo, estos son para el trastorno de la depresión mayor. Es realmente un arsenal interesante. Es decir, yo creo que esto puesto en una habitación, podemos hacer de brujos tranquilamente. Ahora, no solo eso, sino que cada uno de estos fármacos a la vez tiene muchas indicaciones. Por ejemplo, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, lógicamente son antidepresivos, pero también los usamos como ansiolíticos, como antitoc, como antieyaculación precoz. Y cuando uno ve que un fármaco puede hacer tantas cosas buenas, uno debería preguntarse, pero no hace nada malo, porque es medio sospechoso, ¿no? O será de los que hacen, pero no roban, digamos. Es casi una entelequia. Y con los antipsicóticos lo mismo. Es decir, son antipsicóticos, pero son antimaníacos. Son antidepresivos ahora, lo que ya es casi una paradoja. Son estabilizadores y también son ansiolíticos. Y podemos seguir un montón de... Fíjense que no estoy colocando indicaciones en paidosiquiatría, ni en gerontosiquiatría, etc. Y de nuevo la pregunta es, bueno, ¿no hacen nada malo? Y la realidad es que sí, hacen bastantes cosas malas y hay bastantes efectos conductuales. Por ejemplo, en el caso de los IRS, y esto es lo que les saqué, sacarles todo el soporte bibliográfico detrás, lo que hay muy bien documentado es que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y otros agonistas 5-HT1C, como la benlafaxina, la duloxetina, la desbenlafaxina, producen consistentemente apatía y aplanamiento emocional, disminución del deseo sexual, que es un subproducto de lo primero, llanto inhibido, restringido y autolesiones. Estos son los tres efectos adversos conductuales. También producen, en términos cognitivos, fallas ejecutivas y alteraciones en el toma de decisiones. Pero de eso no vamos a poder hablar porque no hay tiempo. Los antipsicóticos atípicos producen aplanamiento emocional y apatía, disforia, aislamiento social, disminución del deseo sexual, síntomas obsesivos compulsivos. Ya vamos a ver que esto en realidad es un complejo bastante más importante que el que aparece con los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. La lamotrigina, que es muy limpia en términos cognitivos, pero produce síntomas obsesos compulsivos y turetismos, es decir, la aparición de click, de... Sí, complejos, gracias. De clips, en serio. Muy bien. Y esto es solo para mostrar, esta es la nueva generación de investigadores en la Argentina, esta es la banda del Alviar, Alejandro Smulevich, José Smith y Valeria Valerio, acaban de publicar, uno está online, los dos, dos reportes en donde ven el impacto de la suicidabilidad inducida por clozapina y, ¿qué pasa cuando a la clozapina se le agrega la lamotrigina y cómo se potencia la aparición de este efecto adverso conductual? Es decir, muy interesantes los dos reportes, simplemente para mencionarlos, pero hay un tercero que tiene que ver con el impacto que produce esto en la conducta suicida, sumamente interesante porque una de las cosas que van a ver es que el porcentaje de aparición es mucho más alto que uno supone y eso depende con ir a buscarlo o no ir a buscarlo, ¿ok? Y el litio también produce efectos adversos conductuales, aplanamiento emocional, disminución del deseo sexual, aunque los datos son mucho menos consistentes, mucho, mucho menos consistentes y claramente dosis dependientes. Ahora uno puede decir, bueno, está bien, está muy bien registrado. Ahora, ¿qué advertencia hay de esto al clínico? ¿Qué advertencia hay de esto al paciente? Bueno, miremos lo que yo por lo menos hago cotidianamente que es el Hipócrates, o sea, es una buena base de datos y fíjense la sertralina, lo único que está reportado es asteña y disminución de la libido, que es casi un eufemismo porque hasta podría ser desaparición de la libido, uno podría poner. La ketiapina apenas da fatiga, es una droga muy, muy noble según el Hipócrates y la olanzapina apenas da incremento del apetito y asteña. Ustedes ven que no hay ningún efecto cognitivo conductual más allá de lo que estoy poniendo. Y la verdad que es llamativo porque cuando vayamos a repasar un poco más profundamente los efectos antipsicóticos van a ver que esto es casi un chiste. Sobre todo, si uno mira el propanolol y el propanolol tiene más efectos adversos conductuales que la ketiapina y la olanzapina. Es bastante raro. Y entonces uno empieza a pensar cuál sería la participación de la comunidad psiquiátrica en subestimar y no digo ocultar una serie de efectos adversos que aparecen mucho más representados en un beta bloqueante, un fármaco cardiológico. Ahora, llega la hora del litio y al litio le dan con un caño. Es decir, el litio no pasa la prueba esta de la subestimación y aparece que produce detrimentos cognitivos, fallas en la coordinación, fatiga. Y lo que es muy interesante es que aparecen los síntomas de intoxicación como reacciones adversas. Es decir, si yo me tomo 6 cajas de olanzapina también voy a tener coma y convulsiones. Pero eso no es un efecto adverso, eso es una intoxicación. Es decir, fíjense qué asimétrica es la consideración de los efectos adversos conductuales y cognitivos dependiendo del fármaco del que estemos hablando. Ahora, paremos un minuto en el litio. Veamos el litio comparado con los antipsicóticos porque yo creo que es muy interesante. La primera cuestión es que hay muy buenos datos. Curiosamente, se ha investigado mucho de los efectos cognitivos del litio, incluso comparaciones de pacientes vírgenes de tratamiento con pacientes en monoterapia con litio. Es decir, hay muy buenos datos. Pero lo que tenemos es un muy buen metanálisis del grupo del Maclean y la conclusión es que el litio solo tiene efectos cognitivos menores y de poco impacto cuando está administrado correctamente y en pacientes eutiroideos. Es decir, cuando el litio está manejado como se tiene que manejar, la cosa funciona perfecto. Pero al revés, los antipsicóticos que recuerden que en el Hipócrates no figura ningún adverso cognitivo están consistentemente asociados a la aparición de déficit cognitivos cuando son tratadas personas con trastorno bipolar, básicamente fallas ejecutivas mensurables y significativas. También se ve lo mismo en la esquizofrenia, pero la idea de hoy es charlar de trastornos afectivos. Y de hecho, este es uno de los reportes, el de Donaldson, como ven, la asociabilidad, la asociación, perdón, de la medicación antipsicótica con las fallas cognitivas incluye incluso el IQ total y lo interesante es que es independiente de la presencia o no de síntomas psicóticos. Es decir, mucha gente dice, claro, porque toman antipsicóticos los que están peor, primero que esto no es así, o los que son psicóticos y por eso son más graves, tampoco es así, pero lo cierto es que cuando yo voy a chequear eso matemáticamente, la asociación es directa con tomar antipsicóticos y no con la presencia de síntomas psicóticos. Por otro lado, este es un reporte súper interesante, se acaba de publicar, de Ari Gildengers, de Pittsburgh, donde muestra que la intensidad de la exposición al litio está correlacionada relacionada con la integridad de la sustancia gris en el cerebro. Es decir, que el paciente cuanto más expuesto estuvo al litio, estos son bipolares ancianos, que cuanto más tiempo tomó litio, más íntegra va a estar la volumetría de su cerebro. Pero este trabajo tiene un segundo reporte que es muy similar a lo que se ha encontrado en esquizofrenia, que al revés, cuanto más exposición a antipsicóticos, más pérdida de sustancia gris hay. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué situación paradójica que la droga que tiene mejores datos en términos cognitivos y de por lo menos no agresión del sistema nervioso central, a la hora de sus efectos adversos connotada como más peligrosa que aquella que está, aquel grupo que está sólidamente relacionado con la presencia de fallas cognitivos y detrimentos en el volumen cerebral. La otra cuestión es que nosotros creemos que los antidepresivos son sustancias que sólo actúan en la gente depresiva. Cuando alguien está deprimido le hago un antidepresivo y se pone perfecto. Pero si vemos a alguien normal y nadie más normal que Tom Hanks en la Tierra, el antidepresivo pasa de psicofármaco a caramelo. Este es un concepto que todos manejamos. Por lo menos, no sé si las nueve generaciones de psiquiatras lo siguen manejando, pero a mí me decían no, no, el antidepresivo lo toma el depresivo le hace bien, lo toma el normal no le hace nada. Muy bien. Esto es mentira, digamos, y no vamos a tener tiempo de charlarlo, pero lo que voy es cómo vamos teniendo una base teórica que oculta el efecto cognitivo y conductual de los fármacos que utilizamos. Y finalmente, para terminar con este contexto, hay que recordar que a pesar de la enorme farmacopeia que tenemos, por lo menos en los trastornos afectivos, la efectividad en términos generales es muchísimo mejor que hace 100 años atrás, pero está lejos de ser perfecta. Tenemos una efectividad que ronda el 50% de los pacientes. El otro 50% de los pacientes puede tener mejorías, pero son claramente no significativas en términos de su calidad de vida y su funcionamiento. Lo que estoy intentando de señalarles muy brevemente es que tenemos una deuda en la información hacia el clínico y al paciente de los efectos conductuales y cognitivos de la mayoría de los psicofármacos en un contexto de, no digo ocultamiento, pero claramente subestimación o desentendimiento del problema y encima en un contexto donde los fármacos no es que funcionan maravilloso y uno dice bueno, funcionan tan tan bien que para qué vamos a ponernos con pálidas si total es un éxito total el problema. En ese contexto, cuando uno ve todo el arsenal terapéutico, uno piensa que el público nos debería ver como una especie de mezcla de Galeno y Einstein y nos debería adorar y la realidad es que si uno empieza a meter todos estos datos que estamos discutiendo uno explica por qué en general nos ven así, es decir, como alguien que algo raro está haciendo con los fármacos, es decir, esta cosa que la gente tiene desconfianza acerca de la acción de los psiquiatras en su clínica psicofarmacológica y si miramos para atrás lo que acabamos de discutir más que paranoia aparece cierta razón, es decir, los pacientes perciben algunos efectos de los psicofármacos en su subjetividad, en sus conductas que después cuando van al prospecto cuando van a preguntarle al psiquiatra el psiquiatra dice que eso no es así y que eso es mentira y les muestra el hipócrata y se dice ve que esto no se produce y la realidad es que sí se produce. Entonces, ¿por qué deberíamos estudiar o interesarnos más en los efectos adversos conductuales y cognitivos? Vamos a hablar básicamente de los conductuales, les adelanto. La primera razón es ética, es decir, tener una aproximación ética a la terapéutica hace a la efectividad de un tratamiento, es decir, no es solo una cuestión moral o ética, es también una cuestión de sentido común, cuanto más ético soy en la administración de un tratamiento más efectivo soy, pues estoy tratando con otra persona igual que yo que va a discutir en términos éticos lo que estoy haciendo. Ahora, hay otras razones que son las que voy a discutir, una es qué impacto tiene en la adherencia, pero también en el estudio de la eficacia de estos fármacos. Segundo, cuánto nos pueden enseñar los efectos adversos conductuales acerca de cómo funcionan los tratamientos, de hecho, de esto vamos a hablar. Y finalmente, cómo esto podría hacernos avanzar, producir insight, como se dice en inglés, o sea, entender un poco mejor cuál es la neurofisiología, cuál es la fisiopatología que hay detrás de las entidades que tratamos. Bueno, esta es la agenda de trabajo, esto fue la revisión de efectos conductuales y vamos a meternos en la parte teórica. Y para hacerlo, por una cuestión de tiempo, vamos a hablar básicamente de antipsicóticos. Podríamos decir prácticamente lo mismo de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o de los agonistas dopaminérgicos selectivos, pero sería otra vuelta de 40 minutos. La primera cuestión es que claramente la aparición de los antipsicóticos significaba un enorme avance en nuestro campo. Yo voy a hablar se quiere mal entre comillas, de hecho no creo que hable mal sino justamente de ellos y claramente pasar de este tipo de instituciones y de este tipo de terapéutica a lo que tenemos hoy en día ha sido un salto revolucionario. Yo no hago ninguna crítica a esto, todo lo contrario. Ahora, la pregunta es ¿cómo funcionan los antipsicóticos? Porque si uno piensa en el nombre y piensa en cómo explica la acción, uno más o menos piensa este es Nash representado por este actor que me acabo de olvidar cómo se llama y un antipsicótico es básicamente esto, es decir, algo que saca la psicosis, mágicamente, hay psicótico, le doy un antipsicótico, como un bactericida o un cucarachicida, es decir, algo que mata específicamente eso. Ahora, la realidad es que nosotros lo que sabemos de los antipsicóticos es que producen un bloqueo en los receptores de dos y otros receptores del grupo D y que entonces por un efecto maravilloso hay un cambio a nivel psicopatológico. Pero desde el receptor a la conducta hay una cascada de eventos que es una caja negra que desconocemos en absoluto. De hecho, siempre el efecto clínico que nos muestra esa caja negra en nuestro conocimiento es la latencia de inicio de acción porque esto se produce en minutos y esto aparentemente se produciría en semanas. Entonces, acá, entre el bloqueo de los receptores de dos y los cambios conductuales pasan algunas cosas que evidentemente desconocemos y fíjense cómo hemos avanzado sin tener demasiadas preguntas al respecto. Ahora, ¿cuál es la historia de este conocimiento? Lo primero que hay que saber es cómo aparecieron los antipsicóticos en nuestro campo. No aparecieron desde el campo de la psiquiatría, aparecieron desde el campo de la anestesia. Y concretamente, este es Laborit, Henry Laborit, que lo que estaba buscando era un fármaco que tranquilizara a los pacientes previamente a ingresar a la anestesia porque fallecían de lo que se llamaba shock posquirúrgico. Es decir, entraban en un estado de total estrés, de tal estrés a la cirugía que después se producía una reacción catastrófica desde el punto neurovegetativo y los pacientes tenían descompensaciones que aumentaba la mortalidad. Entonces, estaba buscando un cóctel que tranquilizara a los pacientes pero sin bajar sus respuestas vegetativas para no entorpecer el proceso de anestesia. Lo logra con algo que se va a llamar cóctel lítico, de ahí viene el nombre que vamos a importar a la psiquiatría y dentro de ese cóctel había una droga del laboratorio rompulén que se llamaba RP-4560 posteriormente llamada clorpromacina larga actil. Este dato es conocido por contemporáneos que estaban trabajando en el hospicio de la Santén, concretamente el doctor Deniker que le pide a su jefe que era el doctor Delay que a la vez le había prestado el aula al doctor Lacan para que dé los seminarios y le dice mire, hay un fármaco que podría tranquilizar a los pacientes maníacos, maníaco en esa época que era cualquier excitación psicomotriz con pérdida de insight y eso era un problema porque lo único que había era tratamientos de contención. Para esa época en los alrededores de la Santén no se podía vivir, solo había comercios porque a la noche no se podía dormir por los gritos. Esta era la situación en la que trabajaban estos hombres. Y entonces es que Delay y Deniker acá me falta este es Delay ahora viene Deniker producen el primer ensayo y fíjese como se llama un método terapéutico derivado de la hibernoterapia en la excitación y los estados de agitación. ¿Por qué? Porque Laborita había descripto que los pacientes bajaban la temperatura corporal y de hecho Delay y Deniker lo que van a hacer es ponerle bolsas de hielo junto con la inyección del ERP 4560. Esto sucede cerca de los 50 hay un reporte previo pero lo que quería mostrarles es que estos dos investigadores que son uno de los padres de la psicofarmacología contemporánea desde entrada es decir no es que tardaron mucho entendieron que entre esto y la aparición de efectos extra piramidales había una relación funcional farmacodinámica es decir que algo estaba relacionado con este efecto con el efecto de producir extra piramidalismo con el efecto terapéutico no había ninguna duda de hecho ellos decían para que haya efecto tiene que haber extra piramidalismo casi inmediatamente y sin contradecir a estos investigadores empieza a haber reportes de cómo estarían funcionando estos fármacos este es un reporte fíjense prácticamente un año dos años después del inicio de la administración de la ciclínica de los antipsicóticos y el que si el que lo que dicen es que en ningún caso el contenido de los síntomas psicóticos cambió los esquizofrénicos y parafrénicos continuaban experimentando alucinaciones y delirios sin embargo impresionaban menos perturbados por estos es decir que ya de entrada había un claro conocimiento de que no eran antipsicóticos que eran apagadores es decir que lo que hacían era bajaban la respuesta a la sintomatología psicótica lo mismo decían de ley denica tanto es así que bueno solo para mostrarles fíjense que de entrada tuvimos estos fármacos polivalentes acá me tuvo un problema en el orden este es el largactil en 4560 Ron Poulenc y ya de entrada era como los actuales antipsicóticos servía para todo agitación psicomotriz estados confusionales curas de depresión insomnios rebeldes distonías neurovegetativas todo funcionaba con el largactil ahora en clara consonancia con este conocimiento de que estas nuevas drogas no eran antipsicóticas sino que producían un detrimento en la reactividad emocional y en las conductas de búsqueda Dilley y Deniker llaman a estos fármacos neurolépticos porque producían síndrome neuroléptico en ratas y en voluntarios sanos este fue el concepto porque fue denominado neurolépticos porque cuando se lo daba a una rata que no era esquizofrénica y a un voluntario sano que no sufría esquizofrenia no había antipsicosis lo que había un apagamiento de las conductas espontáneas de búsqueda y una disminución de la reactividad frente al estrés entonces llamaron estas drogas por el efecto general que producían en general ¿de acuerdo? no por el efecto colateral de disminución del impacto de los síntomas psicóticos pero pasaron menos de 10 años para que este término fuera opacado por este de antipsicóticos y posteriormente el término neuroléptico reservado por los fármacos más antiguos pero sin que hubiera ninguna razón que no fuera alguna cuestión de nomenclatura o marketing no había ninguna razón teórica por detrás y fue la época de festejo seamos sinceros antes de esto ¿qué tenía un psiquiatra el visitador médico que le traía chaleco de fuerza manguera toalla mojada es decir no había nada pero este fue el ingreso de la psiquiatría a la medicina contemporánea a la parte más sustanciosa de la relación que tenemos con la industria médica ya 15 años después 20 años después empiezan a haber algunas rebrote por decirlo de alguna manera del interés por las cosas que no eran totalmente buenas de estos fármacos y el líder de esta primera camada de investigadores fue Teodor Van Puten yo sinceramente le recomiendo a cualquier psiquiatra en formación somos todos psiquiatras de formación no dejar de leer los artículos de Van Puten no solo por lo interesantes que son en términos científicos sino también por conceptualmente cómo están escritos y pensados y lo que hace Van Puten es una pregunta que sigue siendo revolucionaria que es ¿por qué las personas con esquizofrenia se rehusan a tomar sus drogas? uno podría contestar porque son esquizofrénicos y él dice no, vamos a preguntarles por qué se rehusan a tomar las drogas capaz ellos tienen alguna razón interesante y lo que descubre es que hay ciertos efectos que suceden inmediatamente luego de ser expuesta la persona a un antipsicótico que van a condicionar la adherencia a lo largo de todo el tratamiento posterior fíjense qué disociación hay entre la idea que los antipsicóticos hacen efectos semanas después con el hecho de que Van Puten en los 70 ya describe que cuatro horas después de tomar la primera dosis del antipsicótico la persona tiene una percepción subjetiva que va a condicionar su adherencia a lo largo del tratamiento que le preguntaba tonteras como cómo funciona la medicación de acuerdo a su opinión la medicación lo hace sentir más calmado la medicación afecta su pensamiento positivo o negativamente usted cree que esta medicación le está haciendo bien y se lo preguntaba cuatro, veinticuatro y cuarenta y ocho horas después a pacientes vírgenes del tratamiento y con un concepto que hoy sigue siendo revolucionario que el consumidor tiene algo para decir esto es lo que decía en el 78 Theodor Van Puten que encontró que los que tenían una buena opinión en las primeras exposiciones al tratamiento o sea que eran sintónicos con la medicación iban a tener una buena adherencia y los que tenían una reacción difórica a la medicación es decir como le pegaba era malo no iban a adherir al tratamiento bastante lógico ¿no? ok para esa época empiezan de nuevo a aparecer una serie de descripciones respecto de la toxicidad conductual de estos fármacos y aparece en términos como depresión aquinética toxicidad conductual indiferencia psíquica producida por neurolépticos y aparece por primera vez el síndrome deficitario inducido por neurolépticos y aparecen lo que vale la pena leer es qué pasa cuando las personas que no tienen problemas psiquiátricos toman esta medicación y estos son dos psiquiatras israelíes Bill Marker y Wall que no tienen mejor idea que inyectarse 5 miligramos de aloperidol en un push de dos minutos y publican en el British Journal lo que les pasó y van a ver que lo que les pasa y lo que piensan de lo que les pasa es revolucionario es una cartita perdida en el British Journal en el 77 lo que van a describir es que inmediatamente a la inyección van a tener un marcado en el encecimiento del pensamiento y el movimiento junto a una profunda inquietud interior dificultad para trabajar describen que pueden hacer todo pero necesitan que le digan que lo haga porque solos no hacen nada no sé a qué les recuerda eso parálisis de la voluntad que es lo mismo anergia pero con ansiedad severa es decir esta cosa de estar paralizado corporalmente y encendido psíquicamente lejos de quejarse tienen esta frase dicen el bloqueo de la dopamina ya estaba la teoría hiper dopaminergica de la esquizofrenia se había descubierto la fisiopatología del Parkinson hay que abreviar mucho para que nos entre en una hora dice el bloqueo de la dopamina por los neurolépticos puede funcionar para restringir los procesos cognitivos emocionales en personas normales así como en los esquizofrénicos y por lo tanto es posible que no antagonice específicamente la patología esquizofrénica en presencia de ansiedad o delirios psicóticos tal restricción cognitiva o emocional puede ser deseable y terapéutica está empezando a decir miren está bien no curan la esquizofrenia pero el efecto que producen termina siendo terapéuticamente bueno beneficioso es lo mismo que un anticoagulante un fármaco que le quite la coagulación a la gente la verdad que parece más un veneno que un fármaco ahora si yo lo utilizo en una situación donde hay un exceso de coagulación termina siendo terapéutico pero es un anticoagulante lo mismo que un antiinflamatorio la inflamación está buena o la reacción inmunológica está buena salvo que me trasplanten ahí necesito un inhibidor de la respuesta inmune entre los 70 y los 90 hubo un proceso de barramos toda esta información bajo la carpeta y hay un hueco en la información deja de publicarse cuestiones vinculadas a esto hasta que en los 90 pasa algo es que llegan al mercado los antipsicóticos de segunda generación y entonces era momento de volver a descorchar el champán pero sobre todo momento de volver a encontrar un contraste entre las drogas nuevas y las viejas y entonces aparece la idea de que son los antipsicóticos los neurolépticos los viejos fármacos los que producen esto que es el síndrome deficitario inducido por neurolépticos que como ven más allá de las fallas ejecutivas hay como algo más global algo producido en el IQ es decir algo producido en lo que se llama inteligencia fluida la persona tiene como una restricción de su funcionamiento intelectual en términos generales es decir no son fallas puntuales es una cuestión más global y aparece una serie de revisiones de hecho esto es un suplemento de acta psiquiátrica escandinávaca que se llama diforia neuroléptica 50 años después experiencias subjetivas con antipsicóticos vuelven a aparecer una serie de escalas como la drug attitude inventory empiezan a aparecer lo que se hacía en los 70 vuelve a aparecer ya cabalgando en el siglo XXI estos artículos como ven son del 2005 pero lo que sucede y que aún es revolucionario pero ya van muchos años de hecho 12 años de que se publicó este paper es que estos datos son integrados de maneras activas al primer racional que tenemos para explicar cómo estas drogas van del bloqueo de 2 a la acción de la disminución de los síntomas psicóticos y es un artículo que publica Capur en el 2003 en el mismo año en la misma revista se va a publicar un artículo similar para los antidepresivos cuyo primer autor es Katherine Harmer esto quedó fuera de la clase de hoy no hay tiempo y como ven dice la psicosis es un estado de saliencias o relevancias aberrantes y este es una forma de trabajo un método que liga la biología la fenomenología la farmacología en la esquizofrenia lo que todos aspiramos ¿qué va a decir Capur? va a decir primero veamos qué hace la dopamina porque si uno lee sólo psiquiatría va a pensar que la dopamina es un veneno que puso la evolución o dios en el cerebro para generar psicosis porque no se entiende que le damos la dopamina o sea la dopamina es mala la bajamos con los antipsicóticos los antidepresivos con lo que haya bajamos la dopamina pero resulta que la dopamina está ahí para hacer algo bueno también o algo relacionado con la sobrevivencia y uno de los principales roles de la dopamina es imprimir niveles de relevancia a los objetos del campo mental qué quiere decir que si ustedes ven esta foto identificaron algo particular en esta foto de acuerdo eso hace la dopamina y si miran bien la chica también está parada de una forma que tiene las saliencias bien acomodadas es decir ella sabe que tiene o sea el tobillo no es el problema pasa por otro lado en su cuerpo esto hace la dopamina la dopamina se supone que en este momento me está dando relevancia a mí en su campo perceptual porque mi clase es súper interesante y en vez de estar pensando en el celular o de chatear con el novio me están escuchando a mí ya había algunos que están con poca dopamina o por lo menos no puesta en mi lugar entonces la dopamina es crucial para situaciones como el apego y el interés si yo tengo un campo indiferenciado de estímulos no va a haber nada que me llame la atención en particular y por lo menos en nuestra especie necesitamos tener algunas relaciones de apego particulares para poder por ejemplo tener una persona en particular con la que vamos a tener una sociedad conyugal también es necesario que la dopamina nos indique dónde están las oportunidades económicas en todo sentido y también que nos diga dónde está el peligro porque si todo es igual yo avanzo sin ninguna discreción en lo que hago esto es lo que hace la dopamina la realidad es que la conciencia lo que entendemos como realidad no es la realidad sino es la edición de la realidad nosotros vemos sentimos y somos conscientes de aquellas cosas que nuestro cerebro de manera automática elige como relevantes y oculta aquellas que no por ejemplo yo estoy seguro que si les menciono que muchos de ustedes están con un pullover que les pica algunos de ustedes lo van a volver a recordar a pesar de que se lo habían olvidado aunque 5 minutos después de haberse lo ponido los puestos lo sentían y eso es lo que hace una vez que yo se los digo empieza ay cierto este pullover me pica o me aprieta la bombacha o la media lo que sea y lo que decía Capur en este artículo es que la dopamina es como el viento en el fuego de la psicosis es algo que está en relación al agravamiento de los síntomas y que así como la dopamina puede producir relevancias que son útiles desde el punto de vista adaptativo puede haber una disregulación de la dopamina y aparecer que todo empieza a funcionar mucho y si yo me pongo maníaco me empiezan a gustar los gatos el trago y la timba por ejemplo o empiezo a ver cosas que en realidad no existen porque puedo empezar a relevar o sea a darle saliencia a relevancia a estímulos internos que se empiezan a mezclar inadecuadamente con los externos o puedo empezar a encontrar relaciones entre objetos que en realidad no deberían tener lo que es lo que llamamos autorreferencia y entonces lo que propone Capur es que en una interacción de genes y ambientes hay una disregulación lo que se llama disparos de dopamina y esto produce una sensación aberrante de novedad o asignación anormal de la relevancia de estímulos internos externos y que esto va a producir a posteriori delirios como esquemas cognitivos que intentan lidiar con esa aparición de saliencias o relevancias aberrantes y que finalmente todo esto termina condicionando el comportamiento y que cuando yo introduzco un antipsicótico un neuroléptico un bloqueante dopaminérgico en el campo clínico hago que se desestimen las relevancias aberrantes y esto va a producir una extinción y desaprendizaje del impacto conductual de esas relevancias aberrantes este es el modelo que propone Capur y en definitiva lo que dice es que ante la aparición de objetos que no debenían estar con tanta relevancia en el campo un antipsicótico va a ser capaz de apagarlo conservando las relevancias que si son útiles en términos adaptativos y conductuales ¿de acuerdo? esto es lo que muchas veces afortunadamente sucede cuando introducimos la droga correcta en la dosis correcta en el paciente correcto lo que es toda una habilidad que a veces tenemos y a veces no tenemos y la primera noticia de esto la tuve en la residencia me acuerdo estaba ahí atendiendo un paciente en los pasillos del piñero y veo que se va un paciente de alta se va con el bolsito y era un paciente que había ingresado diciendo que las cucarachas le estaban comiendo el cerebro entonces yo le digo ah que bueno te vas de alta y me dice si ese alopidol es bárbaro todas las cucarachas tontas ¿de acuerdo? y eso es la mejor explicación en términos clínicos de lo que acabamos de ver en términos teóricos las cucarachas seguían ahí pero estaban tontas y es lo que va a observar Capur Capur lo que va a observar es que lejos de tener que esperar semanas para el efecto de los antipsicóticos la caída porcentual de síntomas se produce en los primeros dos días por supuesto se hace significativo a las dos semanas pero porcentualmente la caída de síntomas se produce en los primeros días es decir lo mismo que observaba Van Puten en relación a los efectos adversos conductuales o emocionales y que en realidad de nuevo preguntando a los pacientes que sentían con las drogas lo que se produce es desapego lo que hay es desapego desinterés desestimación no sé cómo traducirlo bien respecto de los síntomas que primariamente los perturbaban es muy poquito el efecto de erradicación o sea de ausencia del síntoma básicamente lo que se reporta en un 70% de los casos o más es que está bien están ahí pero ya no me molestan ya no me interesan todos sabemos esto salvo que seamos mudo digamos o no preguntemos nada en la clínica muy bien tan importante es esta teoría que para mí una de las personas más inteligentes del campo psiquiátrico que es Jim Vanoss un teórico actual de la nosografía de la clínica ha propuesto en el British Journal que directamente se saque el nombre de esquizofrenia y se pase a llamar a la enfermedad de acuerdo a este mecanismo propuesto por Capur como un síndrome de disregulación de las relevancias y la verdad que tiene mucha razón porque es una mejor explicación de lo que le pasa a estos pacientes y sobre todo una mejor explicación de lo que hacemos con la terapéutica ahora el problema es que esto no siempre sale bien y así como los antipsicóticos pueden desestimar las relevancias aberrantes también pueden desestimar las relevancias normales así como yo puedo por la anticoagulación no morirme de un tromboembolismo también puedo morirme de una hemorragia cerebral depende de si le emboqué la dosis la droga y el paciente y entonces puedo tener el efecto anterior o puedo tener un efecto en donde todo quede desestimado y la persona termine sometido a un mundo totalmente desencantado y sin ningún nada relevante que lo oriente en su funcionamiento y esto empieza a recordarnos las cosas que muchos de nuestros pacientes dicen acerca de estas drogas la que va a tomar esto es Joan Moncrief Joan Moncrief es de Inglaterra del College del London College lo interesante es que Moncrief es la que hizo el reanálisis y todo el estudio Brain y descubrió que la reducción o es la que está diciendo que la reducción del volumen cerebral en la esquizofrenia es secundaria al tratamiento con antipsicóticos no al volumen de la enfermedad y lo que hizo fue buscar datos en internet de lo que contuentan los pacientes que toman antipsicóticos espontáneamente en internet convengamos que esto tiene un enorme bias un sesgo porque el que escribe en internet es para quejarse entonces a veces decimos hoy gracias al mundo pero tenemos que estar medio maníaco en general nos quejamos es decir acá no van a estar los pacientes que les hizo bárbaro y que todos sabemos que existe entonces que encontraron que los tres efectos adversos fueron sedación detrimento cognitivo aplanamiento indiferencia emocional que todos estuvieron relacionados con los síntomas extra piramidales que esto está ligado a pensamientos suicidas y que a veces esto ayuda a lidiar con los síntomas y las frases son terribles fíjense los efectos cognitivos tengo baja habilidad para tomar decisiones la verdad que casi hago la clase de esto los datos que hay sobre impacto de los psicofármacos en toma de decisiones y las implicancias éticas y legales que esto tiene va a ser un problema en los próximos cinco años es decir los datos se están acumulando y lo que hacemos es modificar el proceso de toma de decisiones en las personas que atendemos entonces esto dispara una serie de situaciones legales sumamente interesantes pero fue una nota al pie tengo la mente en blanco no tengo emociones me siento vacío no me excito no me divierto nada bueno me siento robótico emocionalmente muerto las cosas que todos escuchamos esto tiene que ver con nada con que antipsicóticos tomaban bla bla los numeritos que ven atrás muy bien entonces ya estábamos casi de nuevo en 1950 es decir habíamos hecho un giro de 180 grados de 360 perdón y lo que intuía Van Puten lo que intuían Billmaker y Billmaker lo que intuía Necklman los empieza a ver en términos experimentales más duros a lo que se le suma los datos que pueden tener de las imágenes funcionales el otro grupo heroico es el grupo de los holandeses de Lee with the Hand no sé cómo se pronuncia yo lo pronuncio así y hacen un estudio esto es holanzapina y risperidona o sea que los antipsicóticos atípicos tampoco eran muy diferentes a los viejos neurolépticos y encuentran que los efectos conductuales van a estar estrechamente relacionados con el porcentaje de ocupancia de los receptores de 2 es decir que esto no es un efecto en la psiquis sino en el cerebro y que está relacionado directamente con el efecto de los fármacos y que a medida que ocupamos los receptores de 2 aumenta el disconfort subjetivo aumenta la depresión y esto en términos clínicos es muy importante que esto se puede producir independientemente de que haya síndrome extrapiramidal objetivable o no e independientemente que haya funcionado como antipsicótico o no es decir que si el paciente anduvo bien no quiere decir que al mismo tiempo no le pueda estar pasando esto esto es el concepto que espero saquen de esta diapositiva y que a la vez este ya es de nuevo capur el margen que tenemos en el porcentaje de receptores ocupados es muy estrecho o sea realmente hay que meter una bala a través del ojal de una aguja 10 minutos estoy terminando perfecto no estoy terminando llegamos muy bien entonces bien entrados en el siglo 21 volvíamos casi al principio y con esto vamos a ir terminando todo lo que les acabo de mostrar es del campo de la esquizofrenia como habrán visto es un desarrollo que se ha producido a lo largo de estos 50 años en el campo de la esquizofrenia que no llegó a la clínica ustedes están viendo una multitud de datos de conceptos que están ocultos porque sería muy útil espero que ustedes entiendan que serían muy útiles en términos clínicos la pregunta es y todo este aprendizaje ¿cómo impactó en el terreno de los trastornos afectivos? es una muy buena pregunta porque por ejemplo este es un dato del grupo de la BUD Network de GAEMI como pueden ver usamos casi la misma cantidad de antipsicóticos que de estabilizadores a la hora de medicar un paciente con trastorno bipolar ¿de acuerdo? es decir de hecho está ganando terreno el uso de antipsicóticos y por lo tanto tenemos que hacernos las mismas preguntas que se hizo en el campo de la esquizofrenia sería coherente hacerlas en el campo de los trastornos afectivos cuando revisamos los datos con Alejandro Smulevich lo que encontramos es que no hay datos pero nada o sea no hubo Van Puten no hubo Aguad no hubo Capur no hubo nada están entrando sin siquiera preguntarse si eso que le podía pasar a una persona con esquizofrenia había algún chance que le pasara a alguien con depresión o trastorno bipolar de hecho el único una de las pocas cosas que encontramos es una carta estúpida que publicamos ya hace muchos años en Journal of Affective Disorder donde contábamos cuál había sido la respuesta cuando le preguntamos a 169 personas con trastorno bipolar cuál era el fármaco del que tiene el peor recuerdo adivinen cuál fue alopidor y cuál fue el de mejor recuerdo que imaginan litio exactamente lo que todos sabemos digamos la otra cuestión es que desde Deniker para acá sabemos que cuanto más duro estás más aplanado estás y cuanto más aplanado estás tenés chance de estar más duro independientemente de lo que decía Luis de Ham el punto es que lejos de tener menos extrapiramidalismos las personas con trastorno bipolar tienen el doble de susceptibilidad al extrapiramidalismo entonces yo teóricamente tengo toda la chance de suponer que van a ser doblemente susceptibles a los efectos conductuales no menos susceptibles pero por suerte en el 54 Elkis y Elkis incluyeron en su estudio pacientes con desórdenes afectivos y miren lo que nos dicen los pacientes que sufrían ataque y hipomanía devenían menos excitados y agresivos durante esas fases aunque sus fluctuaciones emocionales continuaron con los intervenos normales para cada paciente o sea había una atenuación de la intensidad pero no del problema en sí mismo y los pacientes melancólicos crónicamente agitados mientras que cada vez estaban menos tensos y por momentos aparentemente menos miserables ellos no admitían por sí mismos ninguna mesoría en su estado mental cosa que vemos cotidianamente en la clínica sigue con ideas suicidas no, no tengo ideas suicidas tiene ideas no, no, tampoco o sea muy bien el otro problema es que en términos clínicos este cuadro que estamos viendo se llama apatía y la apatía es diferente de la depresión y de hecho cuanto más apatía menos depresión hay y acá estamos entrando en lo último que son las cuestiones metodológicas la cuestión es que cuando yo tengo apatía y someto a un paciente a la evaluación de un tratamiento por una escala de depresión puedo encontrar una falsa mejoría en torno a la aparición de apatía porque cuanto menos reactividad emocional tengo también tengo menos síntomas depresivos y yo puedo estar igualmente deprimido con la asitud y con incapacidad de sentir pero que esto sea suficiente para que el tratamiento sea efectivo eficaz perdón en términos numéricos y ustedes dirán bueno qué paranoico miren esto estos son los resultados del combo cuando se estudió holanzapina floxetina en el estudio de Toen y saben que en este estudio holanzapina recibió aprobación para el tratamiento de la depresión bipolar porque tuvo resultados marginales acá tienen el combo en rojo en amarillo la holanzapina en monoterapia y el placebo en celeste fíjense que no hay una rama de floxetina en monoterapia pero vamos a dejar ese comentario aparte vamos a sacar la floxetina y vamos a dejarlo lanzapina miren lo que queda significativo en su efecto por supuesto hay menos tensión de hecho son aplanadores emocionales duermen más comen más todo el resto es igual que el placebo pero recibió aprobación porque dio significativo marginal pero significativo en cambio la ketiapina es diferente si yo tengo esto en mente y voy a buscarlo la ketiapina produjo efectos significativamente mejores en los síntomas core de la depresión la lacitud la inhabilidad de sentir y los pensamientos pesimistas entonces acá tenemos una diferencia cualitativa que está escondida cuantitativamente si uno no piensa en esto otro problema la realidad que así como no sabemos cómo funciona un antipsicótico tampoco sabemos cómo funciona un estabilizador del ánimo nosotros le decimos a los pacientes que le damos un estabilizador y de golpe todo funciona maravillosamente bien esto es lo que le decimos ahora es linda la diapositiva fíjense el contenido teórico de esta diapositiva es nulo está muy bien la animación eso hay que admitir ahora si yo llevo este problema al campo de los antipsicóticos yo puedo decir que también producen esto porque al final yo lo que estoy contando es número de episodios para contar esto no estabilización esto es un tema complicado pero espero que lo entiendan rápido yo para decir que son eficaces digo tuvo menos episodios no que estuvo más estable si pues no estoy registrando las alteraciones subumbral pero tengo mucho dato de que en realidad parece que no funcionan así capaz funcionan así y la pregunta es si estamos generando estabilización o aplanamiento afectivo el efecto en los estudios que usan Montgomery Asper y Young Money Rating Skate es el mismo es decir de hecho si yo pongo una escala de agitación psicomotriz y le doy un tranquilizante o le pego un palo en la cabeza la escala va a mostrar lo mismo de resultado está más tranquilo uno está con los sesos repartidos en el piso pero como la escala no ve no está el hitom seso en el piso digamos como me va a salir que fue un buen tratamiento ahora la verdad que no es tan complicado empezar a prestarle atención a esto simplemente poniendo una escala de apatía como medida de seguridad en los resultados de los trabajos que estamos haciendo tendríamos una inferencia de mala calidad pero bastante mejor a la que tenemos actualmente si a medida que aumenta la estabilidad aumentan los puntajes de apatía tendríamos un dato fuerte para decir que no estamos estabilizando sino que estamos aplanando no se hace y no se hace no porque sean tarados sino porque no se hace ¿de acuerdo? muy bien mensaje final todo esto ensalza nuestra capacidad clínica lo que tenemos que saber es que tenemos que dejar la escopeta y pasar al rifle de alta precisión tenemos que pasar una bala por el ojal de una aguja es muy pequeño el margen entre la efectividad y el desastre muy pequeño y está dado no solo por la capacidad diferente que tiene cada droga de bloquear los receptores dopaminérgicos sino sobre el perfil de actividad dopaminérgica que tiene cada paciente y cada patología en particular y encima en el trastorno bipolar en cada situación el tanábar de dopamina cambia dependiendo del estado anímico entonces tengo que ser muy preciso en la cantidad que doy la dosis que elige para cada paciente si tiene susceptibilidad o no al Parkinson bla 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 pero en esto vamos a adelantarlo y la otra cuestión es que también podemos avanzar y esto si es lo último fíjense esto lo decían los dos locos que se inyectaron alopidol decían la similitud de lo que experimentamos tras inyectarnos aloperidol con la de algunos casos de depresión agitada y depresión posicótica sugiere la participación de la dopamina en estos estados afectivos es decir ya en esta época empiezan a pensar que podría algo ir a ver y la verdad que es la lectura de este párrafo la que nos permitió a nosotros publicar hace ya dos años la primera propuesta que hay sobre cuál sería la fisiopatología de los estados mixtos porque tampoco se entiende cómo es un estado mixto y lo hicimos leyendo la carta de Bill Maker y leyendo los datos de lo que sucede en los episodios soft en el tratamiento del Parkinson las personas tienen episodios mixtos que duran horas o minutos hasta la próxima toma de la levodopa entonces la mayoría de los fármacos utilizados en el tratamiento de los trastornos afectivos producen efectos adversos conductuales y cognitivos que presentan potenciales efectos negativos ya hay datos de que afectan la efectividad de estas drogas sobre todo a nivel funcional sobre todo los datos vienen de antidepresivos los mismos son y han sido subestimados a nivel clínico y en la investigación estamos viendo que ni siquiera en términos de seguridad se le presta atención y que a nivel clínico ni siquiera en los datos más tontos que tenemos en el celular nos advierten de que esto puede pasar sin embargo muchos de estos efectos adversos son producto de la misma acción que producen los efectos terapéuticos hasta los podría usar de guía si yo estuviera al tanto de que existen y de cómo evaluarlos y mensurarlos y que con una adecuada consideración de los efectos adversos conductuales y cognitivos no sólo se saldaría una importante brecha ética es una vergüenza lo que está pasando sino que se podría avanzar en problemas candentes de nuestro campo bueno muchas gracias acá nos está Alejandro Lulín aplausos